bien o no bienvenidos al cuarto episodio de fuera más como pueden ver yo soy Hanon Scorpio hoy soy un alien y no les traigo paz no les traigo amor les traigo conflicto drama que es lo que el fin de cuentas nos gusta es por eso que me reuní con unas panelistas que son casi tan conflictivas como yo empezando por mi lado derecho mi amiguita Dalila Belved claro que sí hola bienvenidos todos afuera máscaras yo la verdad estoy en mi congenialitiera hoy vengo pacífica mentiras vengo maluca tanto así ustedes podrán ver estos guantes mugrosos es porque toqué mi alma y quedo tan negra porque así vengo hoy oscura muy conveniente déjame justificar mis cochinadas ahora para arreglar el paisaje un poquito mi otra amiguita megan way thank you baby girl bueno 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 cómo vamos cómo estamos bienvenidos una vez más a tu podcast favorito jamás me voy a cansar de decirlo porque es la verdad la verdad hay que decirla y en el lado izquierdo está la house of bon escorpio mi hija bárbara queen hola amores cómo están hoy llegué directo del bosque al estudio a grabar derechita y como vamos cómo estamos emocionada de un nuevo episodio hermanas como estamos soy agrias o estamos suavis yo la verdad estoy hartas que éstas se presenten a cada rato mi hija mi madre ya todos nos dimos cuenta todo el tiempo nos recordándonos que tu hija tiene una corona que ya la perra mamá no es la misma cosa ese no es el tema hay gente que tiene la necesidad de presentarse muchas veces cuál es el tema de hoy la gente poco memorable sí el tema de hoy es muy importante porque vamos a hablar nosotros siempre molestamos mucho en las historias en todo diciendo como no es que nosotros somos artistas nosotros somos artistas y luego procedemos es hacer prostitutas pero hoy sí vamos a hablar de algo muy importante y es mamá y realmente vamos a reflexionar si es arte si será arte o simplemente somos prostitutas un poco de las dos bueno entonces hoy vamos a respondernos esa pregunta si es arte o sólo somos prostitutas porque me parece que una cosa no excluye a la otra me parece que no puede ser una gran artista y a la vez servir mucha prostitución yo soy una prostituta artista una prostiartista una artistuta artistuta me encantó voy a llegar a cambiar en mi historia ya tienes que artista voy a poner artistuta artista nuevo término ya saben muchachos bueno pero realmente lo que nos compete a nosotros es el drag como forma de arte y yo sé que nosotros estamos en la era de drag race que hay drag por aquí y por allá y están metiendo travestis en toda parte pero la realidad es que las travestis el drag digamos las diferentes formas de expresión de arte queer han estado siempre permeando la sociedad siempre han estado como en unos espacios muy underground en unos espacios así digamos como muy de nicho y fue gracias al programa porque pues hay cosas del programa que nos gustan otras que no nos gustan pero al fin de cuentas el programa nos dio como la oportunidad de poner una luz y un foco sobre lo que estamos haciendo y al fin de cuentas se terminó volviendo una industria pero había una época en el que el drag era lo más punquero en el que era de verdad lo más confrontacional que ustedes se puedan imaginar hay una había un gran artista un gran referente para mí por ejemplo que se llamaba él era del reino unido era impresionante se hacía unos trepes espectaculares y él tiene un performance muy famoso en el que él llegó al escenario puso a toda la gente enfrente el man se volteó se mostró el culo y se empezó a cagar encima de todo el mundo mamá this is art mamá acá también tenemos alguien que mostró el culo Antanas Moku un saludito para ti es ella una drag la DAF en un show mostró el culo y tenía una acostumbrada ay si ella se puso ella se puso un plug y me dijo que se puso pesada y sobre todo más pesada porque me dijo como baby póngame el show rápido que tengo eso metido y a mí se me olvidó y la dejé última ella cata tanto y va dondeja no y es que amor falta mucho para ti y ella todavía estoy malita y ella todavía por allá suspendida ay mi amor ella ya acostumbrada bueno pero entonces hay una pregunta que yo siempre me hago porque y me parece que es una pregunta muy válida y es obviamente el drag es una manera de expresarnos es una manera de parchar lo hemos hablado muchas veces pero yo sí me hago una pregunta ahora que estamos en el punto en el que estamos y es para ustedes en qué momento digamos este medio de expresión que es el drag se vuelve arte en qué momento ustedes dicen esta persona dejó de chimbear y de estar parchando y empezó a hacer arte para ustedes qué es como la línea que divide ese momento Dalila amor la verdad siento que en nuestra vida hay muchas líneas ¿sabes? que dividí en muchos momentos nosotros la dividimos pero no yo particularmente con mi drag siento que fue más o menos después de los tres cuatro años cuando empecé a tomarme más en serio esto de ser host siento que mi mi arte y mi drag está muy proyectada siempre me llené mucho la boca diciendo ¡ay! teatro, la teatrera y no sé qué pero siento que terminé más poniéndole a mi drag mi profesión yo soy periodista de profesión y siento que terminé más involucrada por ese lado de hosteando eventos manejando públicos improvisando con el discurso y todo eso y siento que cuando se me dio la oportunidad de ser host de diferentes concursos y diferentes eventos fue que empecé a tomármelo más que ir a fallasear a un trabajo serio porque es mantener una audiencia cautivar una audiencia seguir un cronograma no dejar caer la noche así como un DJ no puede dejar caer la energía una presentadora o una host no puede dejar caer la energía entonces ahí fue que dije ¡mama, this is our! amiga, ya eres una gran host ay amor, muchas gracias quisiera decir lo mismo de ti pero todo hay que reconocerlo aquí así como la tratamos a las perras no le sirve nada, nada le sirve ella es una gran host todo hay que decirlo y continuando ya que tú decías lo del teatro voy aquí a mi hija que sí es actriz consagrada de bota, no como tú ella simplemente lo pones allá en el whatsapp lo dijo ella no, ella lo que lo está diciendo desde siempre es que teatro cuando ella realmente es qué pena mi amor si ustedes fueron a ver nuestro séptimo aniversario se dieron cuenta de que mi show fue uno de los más espectaculares o no sí, estamos aquí o no amor, era un show conjunto ese es el mundo del teatro no eres tú solo tú es que yo no de hecho tú eres la que más se quiere abarcar el teatro y te llena la boca diciendo pionera ¿pionera en qué? en nada amor, yo no me lleno la boca diciendo eso tú has dicho que eres pionera tú has dicho que no sé qué y traveses en el teatro han existido toda la vida entonces que yo lo diga normal que tú te quieras ser pionera amor, ¿quién más aquí en Medellín? ay amor antes que tú la Laika Virgen lleva siendo teatro trepada mucho antes que tú ok bueno, continuando con la pregunta Dalila vino tranquilita al podcast de hoy ella vino como los guantes ella no sanó ella no sanó cuando sanará no, no, para que la EPS este mes no sane bueno, pero Bárbara, en serio para ti, ¿en qué momento te dijiste? porque tú si eras yo recuerdo como fueron tus inicios en el drag antes de que yo digamos te recibiera en esta casa y te diera como ciertos tipsitos de maquillaje y esa cosa porque para los que no saben cuando Bárbara digamos nos conocimos y eso ella me mostró unos referentes de cómo quería crear su personaje yo simplemente pues con las técnicas que tenía de maquillaje la ayudé pero entonces ¿en qué momento tú dijiste pasó de esta parchadera y de esta cosa que tú hacías? porque veía que era como muy un ejercicio de parcharte y explorar ¿en qué momento tú dijiste estoy haciendo arte? pues a ver esa línea también es un poco borrosa en mi caso porque yo empecé a hacer drag o empecé a personificar lo femenino desde el teatro entonces de alguna manera ya estaba enmarcado en que es un arte pero me lo empecé a tomar más en serio a trabajar en mi concepto y a trabajar en Bárbara Queen como drag queen cuando pues entré al colectivo Cultura Drag Medellín empecé a interactuar con ustedes me recibiste en tu casa te convertiste en mi madre y empecé a tener nuevas herramientas diferentes a las que ya tenía para poder seguir evolucionando y cuando empecé también un proyecto que pues todas han estado ahí los desconectados con Bárbara Queen muy similar como cuando Dalila empezó a meterle más al hosteo también este espacio que es una conversación en vivo con Shows Drag pensar en un concepto para cada uno de los desconectados ya me hacía pensar en cómo iba a integrar todas las artes ahí y creo que en ese momento ya puedo decir que estoy haciendo arte desde el drag amiga los desconectados que vuelvan los desconectados volverán para que los desconectados vuelvan porque los desconectados en junio habrán desconectados envía la palabra desconectado al 6565 para que vuelvan los desconectados son son la mamá de este podcast la verdad sí, verdaderamente desconectados madre de primera generación ahora ahora con Megan Megan que siempre es digamos que para ti la estética es tan importante en qué momento tú dijiste ok voy a dejar de ser simplemente esta chica gótica rumbera que habla delgadito porque tú hasta fingías la voz y todo para que te invitaran a chorro entonces en qué momento eso cambia y tú dices mamá this is art yo creo que ahí empezó mi problema con el alcohol es que el drag amiga el drag no te va a dejar nada bueno la verdad la verdad siempre ha sido como lo que dices la estética siempre ha sido para mí lo más importante y de hecho fue como de las cosas que más me motivó a hacer drag que era como que tenía la necesidad y sentía la necesidad de mostrar otras partes de mí otras ideas que habían en mi cabeza pero en un personaje que me lo permitiera absolutamente todo lo cual es Megan y todo empezó como a cambiar y volverse un poquito más serio más artístico cuando ya me empecé a volver como muy auténtica como a hacerlo ya como sin estar muy pendiente de que están haciendo otras que están mostrando otras que están en tendencia o no sino que empecé como a crear y a nutrir más el personaje mío que quería yo mostrarle a la gente que quería yo que entendiera a la gente de lo que yo estoy haciendo creo que ahí fue cuando ya se volvió como más serio más artístico mi personaje yo recuerdo mucho cuando Megan ay con los reyes recuerdo mucho cuando Megan nos decía que ella no era showgirl que ella no le interesaba el performance que ella solo quería así en ese mismo tono en ese así yo solo quiero servir mujer posar la estética a estere y ahora es una de las mejores showgirls que tiene la ciudad por ejemplo y me encanta realmente ver esa transformación de como el arte en algún momento nos cambió por ejemplo muchas de nosotros llegamos al drag sin saber absolutamente nada de maquillaje y por parchar con Han o como por absorbimos esa técnica que ella tenía y ahora no es que tengamos la gran cara siempre seremos cara de crimen pero yo no tengo cara de milagro bueno hay unas cara de milagro y otras cara de crimen pero cara de ley cara de crimen tú que eres legal o ilegal yo ilegal siempre la ilegalidad me encanta la cosa ilegal me encanta lo turbio me encanta bueno y ahora Lolita en el caso tuyo que tú eres digamos la más jovencita de nosotros en llegar y que te encuentras con cultura drag que ya teníamos unas digamos unas propuestas más maduras y una intencionalidad clara ¿cómo fue para ti? porque yo sí siento que aunque yo te conocí parchadora full parchadora porque yo recuerdo la primera vez que llegaste full trepada pero en qué momento tú dijiste como listo voy a empezar a hacer arte porque siento que también llegas con esa premura porque empezaste a parchar con nosotros que ya teníamos esa intencionalidad clara yo siento que básicamente fue cuando me empecé a empapar de esos referentes que me rodeaban ¿cierto? aparte yo empecé a hacer drag por la justa razón de que era una especie de excusa para seguir haciendo teatro y ya había dejado el grupo de teatro en el que estaba y empezó como una nueva faceta en donde yo quería interpretar este personaje pero ya no era un personaje que era escrito por otra persona y ni que existía esta cuarta pared sino un personaje en donde yo lo escribía y era yo quien decidía cuál era su curso y ya la cuarta pared del teatro del que estaba acostumbrado no existía porque es un personaje que puedes tocar con el que puedes parchar y ah no eso es Dalila eso es Dalila eso es Dalila eso es Dalila ay volve ya hablamos de eso del episodio pasado todas tenemos un precio de 10 días una oportunidad una oportunidad pero básicamente yo siento yo siento que cuando uno empieza a hacer arte a través del drag es cuando uno le da presencia a esas interpretaciones que uno va a dar ¿cierto? al público ya sea desde el host desde los performance por ejemplo yo no suelo ser la 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 drag más bailarina sin embargo siento que cuando vas a ver un show mío puedes irte con una intención y con una storyline y siento que ahí hay una diferencia porque todo el mundo puede hacer lip sync pero todo el mundo puede interpretar y contar una historia a través de tu show para que no simplemente se vea una canción que acabaste de escoger entonces yo siento que ahí es cuando se diferencia y cuando se siente la intención del arte en el drag eso que decís me da como pie para que muchas veces yo he reflexionado obviamente todas tenemos habilidades escénicas muy diferentes y hay maricas que no necesitan preparar un show con semanas de anticipación como muchas lo hacemos he estado en camerino con diferentes artistas no voy a decir nombres porque no vale la pena como que yo he planeado un show una semana sé que voy a hacer aquí en tal parte literalmente es toda una preparación y las perras son dos minutos antes de salir del show ay que canción hago ay que hago ay ya sé voy a hacer cualquiera y salen y la rompen y lo hacen espectacular y eso a mi por ejemplo me deja muy pensativo y es como el proceso creativo de cada una hay unas que nos tomamos una semana para preparar el show que vamos a mostrar y hay otras que lo preparan dos minutos antes y esto que va también mucho en la en la en las formas de trabajo de cada una de los procesos y en las habilidades y en las habilidades no estoy diciendo pues como que mi proceso valga más porque lo preparé una semana quisiera yo tener la habilidad de dos minutos antes de decidir qué canción hacer y ir a hacerla y romperme el culo y espectacular por lo general las que no somos tan bailarinas tenemos que preparar nuestros shows y precisamente más allá de que seamos teatreras siento que tenemos que dar un poquito más porque no es como que voy a dar un baile sino que tengo que vender a pesar de que no sea la más bailarina creerías tú que sientes que tienes que compensar no necesariamente compensar porque siento que no me hace falta el baile en mis shows y en mis propuestas siento que nunca ha sido necesario mi propuesta siempre ha sido expresión facial y la gente que lo ha visto y lo sabes entonces siento que no es tanto compensar sino es como qué vale es tu propuesta y cómo lo muestras siento que por ejemplo Bárbara es súper teatrera también pero Bárbara tiene una propuesta de performance súper diferente a la mía y es válido pues es que al fin de cuentas también el arte tiene que ser genuino y uno tiene que ser genuino a lo que uno hace yo recuerdo en mis inicios yo sí trataba de ser muy bailarina y muy no sé qué porque en cierta manera quería como compensar ciertas cosas y no sé qué cuando al fin de cuentas vi pues que eso no era lo que a mí me gustaba cuando yo llegué al drag como tenía digamos una manera de pensar como tan rancia y tan maluca para mí desde un principio fue arte, arte estoy haciendo drag yo odiaba la palabra travesti y ya vamos en transfer y yo era uno que yo decía como no yo soy un artista yo estoy haciendo drag y por eso uno de mis primeros referentes y cuando yo empecé pues a treparme era un artista les vamos a dejar acá fotos de todo lo que estamos hablando y es un artista muy teso que se llama Ryan Burke el man el medio de expresión para él era su rostro y hacía unas cosas sigue haciendo un trabajo espectacular en esa época cuando yo empecé también estaba empezando hungry en esa época estaban empezando los verdaderos rostros a hacer unos trabajos espectaculares y eso era como lo que yo quería hacer y pues por eso terminé en cosas como los Face Awards que los Face Awards fueron para mí una posibilidad pues de de perder sí perdí yo no perdí los Face Awards a lo mejor yo no los gané la que perdió perdió y perdí listo pero hice un muy buen trabajo y entonces aquí ya empiezo como a hablar de referentes nosotras somos chicas que por los añitos que tenemos especialmente las de por acá especialmente las de por aquí empezamos empezamos nuestro proceso como drags cuando apenas drag race estaba empezando pues como a volver en este monstruo que es ahora y yo creo que en el caso de nosotras obvio sí teníamos como queens favoritas pero yo nunca recuerdo haberlas escuchado a ustedes decir como yo quiero ser como esta drag o yo quiero replicar esto yo creo que siempre que les escuché a ustedes hablar de qué querían hacer siempre las escuchaba repito de una manera muy genuina de cosas y cómo alimentaron a ese personaje entonces yo pregunto cuáles eran los referentes de ustedes para empezar en ese momento en el que sembraron como en esa materita la semilla del drag cómo la sembraron Bárbara bueno en mi caso sí pues drag race sí lo había visto cuando empecé a hacer drag irían no sé en la sexta temporada tal vez pero yo también dentro de mi arte soy ilustradora y esto es muy transversal en todas las cosas que yo hago justamente por ejemplo el look que estoy sirviendo hoy es una criatura que sale de mi imaginación como todas las criaturas que yo ilustro y pues en ese momento más allá de tener una referente como en el drag era la ilustración infantil porque en la ilustración infantil yo encuentro mucho como una libertad expresiva en los colores en las formas en las posibilidades de construcción de personaje entonces para mí el referente estaba más allá de hecho la primera vez que nos vimos que yo te mostré que ahorita contaste como un referente para el maquillaje es un ilustrador español que se llama Gimtio y él lo que me gustaba era yo empecé con mi maquillaje con unas narices de colores por ejemplo por qué descartaste esa posibilidad me parecía que era muy espectacular pues era como una propuesta muy innovadora en ese momento sí es cierto como que en un primer momento digamos que desde la parte de vestuario todavía y todavía sigo creciendo mucho ustedes lo saben pero en ese momento mi propuesta era más gráfica y creo que en mi rostro yo podía expresar más a través del maquillaje que lo que tenía en ese momento la capacidad de expresar a través del vestuario por ejemplo entonces lo exploré ahí pero ahora como pueden ver ya la ilustración va creciendo se va como apoderando de mi cuerpo entonces he dejado de explorar tanto el maquillaje en ese sentido pero volverá pues ahí está no se ha descartado ella era muy conceptual de sus maquillajes total siempre era como una ilustración andante era chusco por ejemplo Dalila tú que en un principio batallaste tanto con la parte estética que tuviste una batalla tan dura porque eso doy fe puños en la cara yo doy fe de lo mucho que ha batallado ella es una sobreviviente que todas todavía me siguen diciendo fea pero todas por allá respondiendo todavía así que batallando todavía le falta ay amor la estética no es ser linda entonces ¿qué es eso? porque ustedes no están en una batalla campal y yo sí porque se llama privilegio amor es un jajaja bueno pero entonces no me sigas esquivando la pregunta antes de que te pongas súper sensible maldito Alcacenser realmente tú en tus referentes que como te digo pues digamos tú no eras la gran make-up artist tú nunca has cosido pero tú siempre has sido de crear tus looks pega loca lo que encuentres o sea como una verdadera recursividad que es el alma del drag o sea en el drag no importa si en la mes barato en el drag no importa cuánto se gaste uno realmente no importa eso no que lleve hacia la gente entonces y hay unos looks muy costosos que no son tan exitosos y hay unos looks que realmente no valen nada y es como wow de dónde sale eso entonces cómo fue para ti esa creación de pues como esa digamos esa bibliografía de referentes y cómo traduciste eso a esas primeras etapas de Dalila bueno cuando yo empecé en el drag realmente mi interés estético era nulo o sea yo jamás me consideré ni un hombre que se preocupara por la estética ni por la moda de hecho trataba a las personas que estaban en el ámbito de la moda como personas muy superficiales me parecían que eran personas carentes de emocionalidad e inteligencia y solo se preocupaban por la apariencia era lo que yo pensaba en ese momento y cuando llegué al drag pues también llegué por el teatro entonces mi única intención como decía Lolita era encontrar otras maneras de hacer teatro luego fui como construyendo este personaje que yo siento que la gente me lo ayudó a construir a mí me encanta cuando una persona me manda en el instagram una cosa un video rarísimo de una cosa por allá cochina una prenda rarísima y es como mira eso es Dalila entonces es como que la gente empezara a ayudar exacto o no se lo muestre porque lo va a replicar o lo va a transformar algo así la gente ayuda a construir mucho como esa estética pero siento que a pesar de no tener como grandes referentes estéticos siempre tuve una gran madre y como un gran ejemplo a seguir que fue la banda colombiana Terciopelados de hecho de ahí viene mi apellido Velvet y es como que ellos siempre trataban de llevar una estética demasiado kitsch demasiado colombiana demasiado maluca es que son son pichos o sea si tú te pones a analizar los trepes de ellos son tan raros pero realmente Andrea Echeverry Fashion Icon o sea es un Fashion Icon la noche de las milandras de Echeverry debería existir ella realmente desde su propuesta sería espectacular entonces siempre tuve muy en mente que quería que Dalila fuera como un personaje de un video de Terciopelados yo creo que hoy lo logré un poco con mi coladorcito ahora Megan tú que sí ya yendo al opuesto tú que sí has sido desde un principio has tenido la intención de ser plástico brillante de ser como full fantasía estética ¿cómo fue para ti crear esos referentes de esa primera Megan? ok pues como siempre lo he dicho como que mi profesión que soy diseñador de modas ha tenido mucho que ver y fue como también el mayor motor de yo estar donde estoy hoy es mi profesión obviamente y abusar de ella obvio porque pues hay que las habilidades que tenemos hay que utilizarlas y abusar de ellas al máximo y estriparlas y apretarlas hasta que nos den todo su jugo y siempre como que Mugler siempre ha sido Terry Mugler siempre ha sido un gran referente mío siempre ha sido una gran inspiración ver su trabajo sus pasarelas sus colecciones sus modelos sus montajes todo eso para mí era como wow yo quiero esto yo quiero pero no era como que lo que yo veía no era como que yo quiero hacer esto sino yo quiero ser eso yo quiero verme así como se veían las modelos como se veían con los trajes como caminaban como se movían todo eso entonces eso por ejemplo ahí empezó ya como el gusto por los corsets el gusto por la silueta muy como curvilínea pero no así muy delgada entonces bueno por ahí me fui como por el lado de la ropa empecé a definirlo así también mi inspiración también fue mi madre Sodoma obviamente que fue como que encontrar a una draft con la cual me sentí como muy representada muy relacionada también porque el estilo de ella me cautivó demasiado porque me daba lo mismo porque también me daba McQueen que era como gran referente de ella que también obviamente es un gran referente para cualquier persona que le guste la moda entonces encontrarme con ella también fue como que se puede obviamente se puede hacer se puede mostrar se puede vender se puede crear se puede cambiar se puede apersonar de lo que estás viendo como en las redes de lo que estás viendo que están haciendo las grandes casas de moda entonces creo que todo eso influyó demasiado en lo que yo empecé a mostrar después empecé a evolucionar obviamente cuando ya de lo que hablaba ahorita empecé a hacerlo como más auténtico como más a crearlo como que ok ya tengo claros mis referentes tengo claros los colores que me gustan los colores que me van tengo claras mis siluetas todo esto ahora que ya tengo esto muy definido vamos a empezar a proponer desde tu propia imaginación desde tu propia creación teniendo ya unas bases bueno y ahora Lolita porque el caso de Lolita a mí me parece particular es porque como te conocí en muy en esa faceta de pelada parchadora tú eras así muy vestida al principio como una prostituta muy como muy fresquita como que lo tuyo era muy como el parche y la emoción pero tú no te identificas como una fashion queen pero a mí me parece que tú lo eres mucho a mí me parece que ahorita tú sí realmente la das mucho como en el manejo de tus proporciones en la manera como tú escoges lo que te pones como estilizas las vainas entonces ¿cómo fue para ti esa identificación de referentes y cómo lo tradujiste al drag? ¿qué haces ahora? bueno como ustedes lo decían yo creo que mi mi caso es específico porque por ejemplo en cuanto al drag mi referente local y siempre lo voy a decir fue CDM pero yo cuando ya quería hacer drag yo decía pero yo que voy a proponer a la mesa que voy a traer yo como Lolita a la mesa y siempre fue la inspiración de las mujeres negras de las mujeres morenas Diana Ross La Supreme actrices que eran vedettes como Lola Falana que actuaban cantaban Arita Franklin y de hecho las implemento demasiado en mis shows entonces habían ciertos elementos estéticos a pesar de que obviamente cuando era una baby drag no tenía el presupuesto no tenía como tenía muchas ideas pero no se no se trasladaban pero yo quería salir sí o sí quería no sabía cómo pero yo dije así sea con Ela con un besito de Ela que pasó quiero salir no quiero ver más putos Ela en este podcast y la cosa era la cosa era que básicamente yo adoptaba ciertas ciertos estilos por ejemplo el pelo crespo y algo que me pasó muy lindo en el desarrollo de mi personaje es que adopté mucho el pelo afro el pelo crespo incluso a veces la gente se toma una foto con un pelo crespo es que ay estoy muy lolita y eso que es algo tan general el pelo afro no me lo inventé yo el pelo crespo no me lo inventé yo pero algo que me parece muy lindo es que me referencien en ese tipo de cosas porque al principio de mi drag y de hecho puedo decir que la lolita clásica es lolita crespo lolita afro lolita tropical lolita tropical y lo es aquí vamos a dejar las imágenes y lo es porque a pesar de que digo muchos referentes de otros de otros lugares por ejemplo está la lupe la lupe la llevo por bandera en todo lo que hago y son mujeres negras fuertes y sobre todo muy expresivas a la hora de performar que es lo que con lo que me identifico bueno entonces con lo que ustedes han hablado tenemos cosas muy claras y uno es el drag se vuelve arte cuando hay intención y otra particularidad de todas las artistas es que tenemos es necesario tener un poquito de dilution y es porque decimos esto que yo hago no lo hace ninguna más cuando digamos todo el trabajo que yo he hecho digamos visual con mi drag ha sido a través de mi cara de mis maquillajes y de la técnica que tengo con eso y la manera como llevo referentes y digamos puedo con esta carita hacer un montón de cosas mi pregunta para ustedes es en ese mismo orden de ideas que tienen ustedes o quedan ustedes que ustedes digan esto no lo veo en ninguna otra drag de acá de Colombia la única que hace esto soy yo empecemos por Dalila amor yo creo que payasear y hacer el ridículo siento que llegó un punto de mi vida en general de mi drag que descubrí que la magia de mi arte estaba en no tenerle miedo al ridículo y en estar presente en cualquier situación que me pueda llevar a sacarle una sonrisa a la gente obviamente hay drags cómicas hay maricas que hacen reír mucho hay personas que tienen como una habilidad y un timing un timing ¿cómo se dice eso? timing claramente no soy bilingüe un timing un timi un timi un timi un timi mayor aporte es esos momentos casuales donde puedo simplemente cualquier situación hacer reír a las personas y eso me encanta eso me encanta de mi drag espero por más femenina fishy linda que me vuelva o por más pulida por más batallas que tenga que ganar ella no sana ella no sana ya le dije que pese Dalila la herida abierta de Colombia por más batallas que tenga que ganar nunca olvidar eso de mi drag por favor nunca me lo dejen olvidar no tú no vas a dejar que nosotras lo olvidemos claro Barbie tú tú que dices tú que siempre has sido tan discreta y tan digamos en lo tuyo siempre tú que dices que hago yo que ninguna otra perra hace aparecer descalza en un podcast sí sí evidencias aquí sí mami no amor Barbara Queen los talones de Colombia el guanete de Colombia las plantas de los pies de Colombia ahí día a poquito estamos armando el megasol aquí día a poquitito el exodia de Colombia el exodia de Colombia aquí vamos aquí vamos no reinas en serio pero yo empecé a hacer drag en Argentina estuve mis raíces son de allá y el drag el referente que yo tuve fue muy punkero en realidad entonces no es como de seguir unas estéticas definidas del drag sino hacer lo que a uno se le dé la gana y en eso yo me siento muy única en el contexto yo siento que a mí me importa un culo lo que digan las demás personas yo siempre he hecho lo que a mí se me dé la gana aparezco descalza en un podcast no me armo cuerpo no siempre uso corse aunque hoy estoy usando sí lo puse yo toma y mis hermanas están privados porque ando de corse como eso como esa punkericidad y ese como en realidad como lo hago para mí y que le guste a otras personas maravilloso y poder compartir mi arte y compartir lo que me gusta pero en realidad para mí es como no sé tal vez la perra más egoísta de Colombia siempre ha sido algo que yo he admirado mucho de ti es como que tú haces lo que tú haces para ti y eso es demasiado siento siento que todas de cierta manera aunque nosotros promulgamos mucho el como ay que no te importa lo que digan las personas ojalá que ese fuera el común denominador a nosotras por lo menos nos importa lo que digan nuestras amiguitas que son nuestros como no juezas pero sí como la opinión literal pero deberías dar unas clases de importaculismo en el drag que hay muchas personas que se toman demasiado a pecho muchos comentarios más necesarios ya bienvenidas a mi TED Talk suerte perras Lolita tú que tienes tú que no tenga ninguna otra aparte de la estatura bueno yo siento que siento que mi forma de interpretar creo que mi magnus opus mi momento más fuerte mi momento más fuerte mamá this is she's acting cuando o sea creo que creo que mi momento más fuerte y creo que no es tanto la moda o el maquillaje es como cuando la gente me ve en show y es algo que voy a estar siempre agradecida y es que la gente siempre conecta de una manera muy linda cuando me ve entonces siento que eso es lo que tengo de distinto no estoy diciendo que no hay otras maricas que no conecten pero siento que yo tengo una manera de conectar porque siento que a la hora de verme siento que la gente tiene una cierta percepción de cuál va a ser mi show es como que ay esta se va a tirar ay esta va a ser super dancing queen y ven y me ven que ni que me muevo entonces quedan como que ay ya es de esas entonces siento que eso es algo muy bonito bueno y así como nos encanta hablar de nosotros y nos encanta echarnos flores también quisiera que nos diéramos un momentico para hablar de perras de acá de la escena nacional que uno diga como mamá this is art y yo quiero empezar con una de mis travestis favoritas creo diría yo que es mi travesti favorita en el momento que es Lixi Viada para mí lo que Lixi Viada hizo en los juegos de los curteo cuando envió la audición o sea porque para mí ella es técnica en maquillaje técnica en el vestuario pues para mí ella es impresionante entonces esa es una de las perras de aquí que yo digo como work wow bueno yo tengo una drag ya no hace drag pero me acuerdo mucho que antes de que yo no hacía y que veía también esos referentes también de Bogotá había una pelada que se llamaba Simoneta Simoneta madre madre me acuerdo en esos momentos que yo no hacía drag y la veía y sus conceptos la forma aparte ella pinta entonces trasladaba todas sus pinturas también mucho lo que te pasa a ti con tus ilustraciones las trasladaba a su rostro tenía una estética espectacular la verdad yo veía la veía ella y siento que también es bueno también mencionar a las que a las viejitas a las que a las que muchos de pronto peladas que están empezando no saben pero existieron amigas antes de nosotras y bueno mientras estaban ustedes también ella fue que también como de la época contemporánea ella mamá de Cisar si moneta le estáis viendo esto guau el drag te extraña si ella todavía fuera vigente sería tu competencia en estatura claro en estatura en estatura porque jamás me haría o sea ella como se maquillaba guau guau me gantó bueno a mí me gusta mucho 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 la propuesta visual y artística de Moon me gusta Moon de mujer me gusta mucho porque obviamente también puedo como relacionarme a ello y es porque ella es como oscura ella es oscura y experimenta bastante como con ello me parece que tiene bastante definido lo que es su drago y su propuesta artística entonces Moon eres una reina hermana eres mujer ella va a entender ese chistecito Daliana bueno Moon también me encanta lo dejo claro y tengo dos travestis que una la da demasiado en su parte estética siento que sirve los mejores trepes de Colombia y es Hernán Grajales en Cali maquillador artista drag creo que en drag se llama Polo es demasiado espectacular o sea cada vez que esa perra sube algo a Instagram es como nena es en serio ya he tenido la oportunidad de verla en vivo en directo de participar con ella aparte también es un amor y esto de pronto va a ser choqueante para muchas personas porque dije que iba a hablar tanto de una parte estética pero también voy a hablar de la parte escénica que es algo que nos importa también a muchas drags y es que hace poco tuve la oportunidad de ver actuar a Leslie Wolf y me encantó la verdad la verdad para nadie es un secreto como los problemas que tuvimos con ella hace mucho tiempo como ciertas ciertas cosas que era realmente porque no nos conocíamos era simplemente una opinión basada en lo que veíamos por redes pero verla actuar marica fue como wow se le notan demasiado las tablas el timing que tiene lo que está gestionando o sea como que en serio es demasiado admirable como todo lo que está haciendo y me encanta poder reconocerlo o sea si le preguntas a la Dalila de hace dos años que hubiera podido estar diciendo esto en un podcast jamás jamás prefiero reconocer a otras perras que eso pero la verdad siento que wow la verdad espectacular madre Leslie madre Barbie bueno para mí desde la parte estética justamente por lo que les contaba de mi referente en la ilustración me gusta mucho Organza Hysteria madre ella me parece que es muy única en lo que hace también siento que hace lo que ella hace y ya eso lo admiro bastante y pues aquí como un poquito lambona pero ustedes hermanas pues referente para mí también toda la vida amén bueno y entonces ya vamos para nuestra sección más espectacular la sección que nunca trae paz que nunca trae amor y es la pregunta secreta la pregunta del fuera máscaras y yo quiero empezar ¿dónde está? amiga esta pregunta ha traído esta pregunta pero estamos preparadas para asumir las consecuencias porque la que tiene que aceptar tiene que aceptar porque como diría una gran pensadora del drag en Colombia una aceptación es una aceptación una pelada que piensa entonces no eres tú bueno mi pregunta es para Dalila Mari Cajá no la tiene conmigo de los cuatro episodios que llevamos me ha preguntado como todo baby es contenido damos el contenido total tú sabes que tú y yo somos madres del contenido madres del conflicto madres del contenido madres del conflicto desmovilizadas nunca desmovilizadas jamás jamás sanaremos en el infierno las alias Karinas del drag ajá Karina y Karuna el LN y las FARC del drag bueno mi pregunta es nosotras jodemos mucho con que eres una envidiosa tú a veces dices también yo funciono por la envidia tú lo has dicho a veces en los jajás a veces en los jajans pero lo has dicho entonces ahora te voy a preguntar con nombre propio que tú digas a esta perra le tengo envidia por una razón estética por una razón de performance por una razón de oportunidades del contexto en el que se mueve que tú digas esto me da envidia ok buena mala pero me da bueno yo creo que acabo de decir dos travestis una y creo que no es un secreto y es como que y reconozco y lo he dicho siempre mi mecanismo de función y de creatividad de la envidia si yo veo a una perra haciendo algo que yo quiero hacer eso me da el potencial a mí para hacerlo sea mejor sea peor no sé pero me dio el potencial de hacerlo que es una manera muy incorrecta de hacer las cosas completamente pero la tuya pero es mi manera y por lo menos lo reconozco me da envidia como la exposición que tuvo Greta en la madraga para nadie es un secreto que yo amo la madraga amo el drag mexicano amo como toda esa construcción porque han sido grandes referentes también de mi drag entonces como que toda esa oportunidad que tuvo Greta que siento como que de pronto no es que no la haya sabido aprovechar porque ella si lo aprovecha está haciendo cosas magníficas como que no pegó tanto como con las oportunidades que pudo tener en la madraga por una decisión propia de ella fue como que no se adaptó tanto al formato y decidió entonces como que me imaginaba en su posición y me imaginaba como aprovechando sacando mi canción de Guaracha así maluca como cosas así como así una canción así horrible en Guaracha pero mi canción como cosas de ese tipo como que envidia y acá quiero hacer un gran y es como que siento que mucho de mi tedio hacia una de mis hermanas del panel es también porque hay un poco de envidia y es hacia mi hermana Lolita Fatal oh my god ya que si estoy salando estoy salando siento como que pero no es una envidia porque yo de hecho me he alejado de amistades por envidias que he tenido de amistades que fueron muy valiosas para mí que empecé como a a sentirme muy embudioso de lo que pasaba con esas personas con Lolita no siento que se me dañe de esa manera sino como me da mucha envidia la magia que tiene la perra y sobre todo porque su cuerpo es completamente diferente al mío entonces como que siento que es muy extraño para mí ver a una persona tan pequeña y tan grande ¿me entiendes? como que yo sé que yo soy grande en estatura y en personalidad no lo sé no lo voy a dudar pero me cuestiona mucho ver a una persona tan pequeña y tan grande al mismo tiempo entonces me da mucha envidia saber que en un cuerpo tan pequeño canaliza tanta grandeza ay no nena para mí a mí que me tengan esa misma envidia la verdad me encantó Lolita la verdad eso siempre Dalila pasaste de ser la herida abierta de Colombia a la costra la verdad y eso es muy lindo porque una vez nunca se me va a olvidar una vez después de un show Dalila me cogió y Dalila estaba sobria y me cogió y me dijo marica tú eres tan chiquita pero en el escenario es gigante y eso es algo que a mí nunca se me va a olvidar y siempre atesoro demasiado ese momento entonces antes de jartarte que porque soy perra recuerdas eso bueno bueno mi pregunta fuera máscaras max out duolingo mask off es que out bueno es para la chica que está hablando hace 0.2 es para Lolita fatal oh my god ¿hace cuánto mami disculpe? Lolita si ha hecho el comentario por ahí que y el comentario lo hemos hecho nosotras para que no se vayan atracando he hecho el comentario he hecho el comentario no yo no lo he hecho de hecho yo soy la que contraría el comentario ok que es que que eres vedette realmente para ti de todo culto de edad medellín quién es la verdadera vedette y no puedes decir que tú porque claramente tú no eres vedette que fuerte bueno yo si soy vedette soy la que más me acerco a ser vedette amor pues si las vedettes bailan y a ver dónde está el baile bueno pero cuando bueno pero a mí cuando me ponen bailarines que que me saben llevar el ritmo de hecho he bailado con megan y nos hemos tirado los altos shows coreográficos que he hecho que he hecho que he hecho me cuando cuando hago shows grupales por ejemplo con dancing queens como megan me apoyo mucho y megan es súper buena profe como esto hacerlo así esto hacerlo así entonces yo siento que yo si bailo perra y la verdad creo que la que más se acercaría de vedette porque siento que ser vedette como que acobija un término de cierta manera como desde el performance y desde la también desde los espacios que se ha mismo se ha gestionado siento que es bárbara mi madre la verdad luego ah bueno solamente una eso es mentir por convivir la definición de vedette y la vamos a poner acá en el de la rada es que canta baila y actúa tú pero tú yo no estoy diciendo que me digas que yo soy la vedette porque claramente yo soy la menos vedette de todas pero pura mentira por convivir creo que la que se acercaría más en cuanto a actuación porque es que actúa por ejemplo siento que todas tenemos en CM todas tenemos que el canto que el baile que la estética entonces es muy difícil una que reúna todo porque siento que cada una se identifica y eso es la magia de CM cada una se identifica por cosas muy específicas y es lo que nos diferencia pero siento que la que más se acerca por ejemplo para mí una vedette tiene que saber actuar y la que para mí literal por lo que he visto y experimentado con ella es bárbara pero la verdad sí pues bárbara baila yo ya la he visto bailar y ya se mueve y actúa entonces tiene dos chulos y siento que es la que más chulos tiene el resto tenemos es solo un chulito yo tengo tres tú no tienes tres mi productor mi productor mi productor que grite aquí en este momento si no ha estado musical conmigo yo ya he sido una muchacha que se ha dado duro y ya pero mi productor me escucho cantar productor productor que dices canto o no canto o cantaba cantaba ah bueno cantaba can relate si el Anita Vargas cantaba nena tú por qué no yo ya yo ya porque ahora soy un caramelo viejo pero yo antes tenía mi voz bueno si bien Lolita tu pregunta tu pregunta fuera máscara bueno mi pregunta fuera máscaras es para Megan Way ahora que estamos hablando del arte y de que mama this is art sin nombre sin decir nombres quiero que me des un show al que haya sido público y digas mama this is not art pero sin decir nombres entonces qué pero para qué quieres decir nombres o al menos un show de nosotras pues como para no meternos en problemas porque cuando o bueno si una de nosotras cuando has visto un show de alguna de nosotras que dijiste mama this is not art y por qué nada y amiga eso está complicado complicado no porque no tenga donde escoger sino porque hay mucho para escoger hay mucho para escoger hermana pero hay un show que la verdad yo no perdono y tampoco lo olvido y fue el show que hizo la que está al lado mío mugrosa en uno de los en uno de los aniversarios de cultura de las medias cuando tenía la mitad de la cara que estaba mitad mitad hombre y mitad hombre maquillado mitad hombre y mitad señor ese show a mí no me gustó pero no te gustó por el maquillaje que tenía o por el show la anterior el show fue espectacular mira amor tú no tienes que defenderte porque es una pregunta que me hicieron a mí y soy libre de tener mi opinión así como tú la tienes tu opinión clara y contundente y la das sin temor a nada entonces yo por qué no podría hacerlo le voy a dejar a competir el show entonces no te defiendas que es mi momento no censuran no censuran con el show this is my moment entonces creo que sería ese show amiga pero pues obviamente eso no nos daña en la relación habiendo tantos shows de Han o para escoger y me tiras a mí los shows de Han a mí siempre me han gustado porque la perra tiene algo que yo tengo también que es hechizo y eso jamás se va a negar y ella lo sabe y todas lo saben te está ardiendo mucho te traigo una cremita no me necesito validor te traigo validor para las dos validor la herida de coloquia Lolita validor que levantaron esa costra levantaron esa costra hasta aquí llegó el proceso de sanación de esta niña mi proceso de sanación es instantáneo coló ya coló ya colaste y la que cole bueno bueno es mi momento para la pregunta secreta y mi pregunta secreta es para pueden aquí pueden ver este es el rostro de las personas que se alcoholizan prácticamente ya no eres humana la vas a dejar caer Dalila cuidado Dalila Work Work Mama Dalila coge las que se le dañamos estos pueblos ay no no quiero eres no me voy this is my time no 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 yo soy la repida de colombia pilsen perdiendo tiempo por no contratar a esta pelada licores de antioquia mi pregunta secreta es para la señorita Jano Bon Scorpio Jano quiero que por favor nos cuentes expliques comentes ladres mastiques cantes el por qué tu rap ha dejado de ser tan artístico por qué dejaste esta expresión tan chimba que nos enseñabas cuando te lo proponías y te empeñabas en llevar a cabo una de tus ideas fabulosas por cierto qué pasó hermana qué qué te qué te hizo daño que te desmejoraste bueno aunque ya respondió la pregunta con un tema me gusta me gusta mucho que hagas esta pregunta me gusta mucho que hagas esta pregunta justo cuando me estoy viendo de esta manera y tú misma lo dijiste que me hizo tomar la decisión y es que es una decisión y no una circunstancia no es porque no tenga la habilidad no es porque no me apasione sino que pienso mucho como en el tiempo y el lugar yo no me voy a ir hacia una discoteca yo digamos que el drag que hago para la discoteca que es el drag como DJ necesito que tenga ciertas cosas y es estar fresca estar cómoda para poder tener los audífonos no sé qué y porque me gusta sentirme pelada y sentirme pues como muy muy bella haciéndolo si o no entonces para para el club y para la noche tengo ese tipo de drag ya cuando tengo otros espacios en los que puedo hacer este tipo de cosas porque vuelvo y repito las habilidades las tengo y pienso mucho porque también pienso en disfrutar el drag una cosa que me pasaba a mí al principio y por lo que también tuve esa fama de que era muy jarta era porque estaba en la discoteca con unos trepes calientes con unos trepes pesados con maricadas en la cabeza entonces obviamente iba a estar haciendo mala cara y obviamente no iba a estar en la mejor disposición entonces por eso quise separar en qué momentos hacía unas cosas y en qué momentos hacía otra cuando la oportunidad cuando la situación es la correcta yo hago cosas como estas me empeliculo un montón este trepe toda esta pieza fueron dos semanas enteras de trabajo solamente para esto entonces la habilidad está simplemente yo decido cuándo y yo me siento muy orgulloso de que si yo lo tengo puesto es porque yo lo hice con unas cuantas excepciones cuando te he pedido que me hagas algo y aún así es que tú no me lo diseñas yo te digo necesito exactamente esto entonces ese siempre ha sido un orgullo con mi drag y mi drag vuelvo y repito así como el de Bárbara yo no estoy para complacer a nadie yo no estoy para llenarle las expectativas a alguien de que de que es lo que yo hago lo que yo no hago amiga y ni en las redes sociales porque tú te hacías tus grandes trepes y posteabas pero eso y lo otro que pasa también con las redes sociales es que las redes sociales es un amante muy desagradecido yo trabajé muchísimo por eso me tuve unos encontrones muy tesos con lo que es el negocio de los influencers con lo que es ese tipo de vida porque en eso fui de las primeras acá creo que fui la primera drag aquí en digamos hacerse conocida en redes sociales y a mí no me gustó para nada lo que significa ser como una influencer y estar metida en ese mundo entonces por eso terminé yendo a otras cosas y hasta terminé en el punto hasta terminé en el campo académico porque fui profesor de profesora porque fui profesora de maquillaje y lo hice espectacular y de hecho entre las drags de acá de Colombia hay varias alumnas mías las comadrags fueron a mis cursos Greta tomó mis cursos yo fui modelo en tus cursos tú fuiste modelo yo claramente no fui a tus cursos bueno amor es que yo soy yo soy profesora no yo no hago milagros yo sé de dónde estoy yo sé hasta dónde llegan mis habilidades y cuáles son mis límites entonces mi drag se ha tratado siempre de eso de cómo quiero cuando quiero y en el momento en que me dé la gana entonces ahí está a la de Bárbara no ay sí sigue la pregunta de Barbie baby girl mi pregunta va para Dalila hermana al principio del podcast mencionamos como una diferencia entre arte entre arte y prostitución y hemos dicho hemos dicho artistuta artistuta entonces hablamos de que el arte tiene que tener un sentido como un objetivo puede ser el erotismo y puede ser gustarle a las demás personas o atraerla sexualmente un objetivo del arte o en qué punto marcarías tú la diferencia fuerte yo siento que la seducción es un arte de hecho el arte de la seducción es como una muletilla que se utiliza mucho el poder seducir a alguien ya sea con tu cuerpo porque el tener un cuerpo atractivo no significa que sea un cuerpo seductor es cómo muestras ese cuerpo cómo lo vendes cómo lo exhibes hay personas que son increíblemente bellas pero que son cero sexys y hay personas que son para nada bellas entre comillas pero son demasiado sexys entonces siento como que la manera en que proyectas tu cuerpo cómo manejas tu cuerpo cómo te mueves es una manera de cautivar y en cuanto al drag por ejemplo a mí me cautivan mucho esas estéticas de peladas que tienen unos cuerpos que no son como normados y que aún así se ven demasiado sexys en drag por ejemplo a mi hija no me ha parecido que se ve muy sexy en drag cuando digamos durante mucho tiempo yo sé que de pronto le hemos molestado mucho diciéndole gorda o muchas cosas así pero cuando ella está en drag y sabe jugar con sus proporciones se ve increíblemente sexy y se ve buenona entonces también es cierto que y por eso también siento que mi drag toma un vuelco de dejar de ser la chica peluda a ser una chica curvilínea a tener grandes caderas a tener tetas me encantaría tener unas tetas más grandes porque siento también que jugar con el cuerpo y con esos elementos del cuerpo es una manera de llevar el drag a otro nivel listo amigas entonces a mí me parece que hoy hemos dejado cosas muy claras con respecto a por qué hacemos esto qué realmente qué es lo que nos motiva cuál es el combustible real de nosotros para esto porque yo puedo hablar por todas cuando digo que no sabíamos qué intenciones teníamos cuando llegamos a esto pero todos pensamos cualquier cosa menos que nos íbamos a hacer devotas de este arte porque creo que nosotros tenemos una devoción absoluta por hacer esto independientemente de los ritmos ustedes que están trepadas cada ocho días o yo que no me trepo con tanta frecuencia Bárbara que tampoco es tan frecuente treparse pero igual hemos dedicado una parte de nuestra vida y de nuestra energía y nuestra intención a esto del drag entonces yo sí hago una pregunta que es un poquito sombría pero es una cosa a la que a veces uno piensa porque uno dice pues esto no me va a durar toda la vida y entonces si llega ese momento yo digo ojalá me tenga mucha energía para treparme toda la vida y chimbear con mis amigas pero si una de ustedes dice hoy me voy dejo de hacer esto que pierde el drag ¿cuál es el legado que ustedes dejan en esto? Bueno en mi caso siento que y lo expreso fuera máscaras siento que el drag perdería mucho si alguna CDM dejara el drag siento que todas le hemos invertido y le hemos dado una intención al drag de una manera muy personal pero en mi caso siento que lo que pues es una pregunta difícil porque siento que todo el mundo es reemplazable amiga o sea nosotros somos estamos llenas de ego pero siento que así como uno puede ser it girl un tiempo puede venir otra it girl igual o mejor que tú entonces es una pregunta difícil sin embargo a mi modo de ver y modestia aparte siento que lo que perdería el drag el drag a la hora de yo dejarlo sería una drag tan chimba como yo punto de hecho solo habrían ganancias pero wow yo creo yo creo que ustedes serían las primeras que me extrañarían ustedes serían las primeras que me extrañarían así que porque finge Dalila ese lado de allá la extrañaría yo muy parcha yo creo Dalila dejaría tener envidia literal le ayudaría a sanar entonces también moriría Dalila porque es el combustible imagínate si me muero yo muere Dalila doble pérdida no mami no una pérdida y una ganancia una pérdida y una ganancia una pérdida a veces se pierde a veces se gana con lo que dice Lolita pues yo difiero yo creo que reemplazable no es ninguna indispensable sí o sea yo creo que indispensable no es nadie en esta vida pero reemplazable ninguna Megan si tú dejas el drag ¿qué le pasa al drag en la ciudad en el país? se acaba se acaba la verdad se acaban los corsés entregados tarde empiezan a llegar a tiempo por eso es que no te lo voy a entregar siquiera para lo que yo necesito un corsé todas necesitan un corsé y lo saben así sea quieren dar el pajazo mental de que no de que les gusta estar cómodas babosas cuerpo de man hay que construirlo o deconstruirlo qué problemático tu comentario cancelen a Megan por favor siento que ya no se han cancelado tanto a Hano y a mí pues la que verdaderamente merece una cancelación es Megan Way pero con esa carita de mosca muerta bien Megan Way al 65 el 65 para cancelar a Megan no viste Barbie si tú dejas el drag y no dije nada ah tú no dijiste nada dijiste lo de los corsés pero qué dijiste estaba diciéndolo fue a Lila ah bueno entonces termina para que no responde a lo que le preguntan yo estaba continuando y dices que bueno bueno y bueno respondiendo a la pregunta creo yo siendo muy egocéntrica como soy obsesionada conmigo misma y con lo que ofrezco y aporto creo que el drag perdería o la escena drag de la ciudad por lo menos en la que me encuentro ubicada en estos momentos perdería unas siluetas muy bonitas unas unos looks pulidos limpios muy bien hechos muy bien fiteados muy eh sí es muy bien fiteados es la palabra iba a buscar otra pero es esa es muy bien fiteados y muy como que se nota que está hecho para mí y que solamente lo puedo vestir yo creo que eso perdería y para mí la verdad eso es como algo muy importante y algo muy necesario de ver también en la escena drag ver unos looks que sean como que wow esto está espectacular y le queda a ella y es de ella y por ella Barbie bueno yo diría que si dejara de hacer drag que de hecho pues siento que mi legado es mi familia drag realmente y el trabajo que estoy haciendo eh reuniendo a algunas personas que tienen preguntas sobre la identidad y que queremos usar el drag como herramienta y también el teatro como escena y como contexto para explorarnos creo que ahí está mi aporte al drag de esta ciudad yo sé que Dalila dijo que hay otras drags que ya han hecho teatro obviamente yo no me inventé el drag en el teatro pero finalmente yo siento que el drag en el teatro ha sido como la interpretación de personajes femeninos yo creo que yo vengo del drag y empiezo a hacer un teatro como con esos lenguajes del drag no es el teatro usando el drag sino que creo que es el drag usando el teatro bueno o esa es mi apuesta o esa es mi dilution y eso es lo que yo siento que estoy aportando al teatro de la ciudad y al drag de la ciudad Daliliana bueno si yo dejo el drag que es cosa que que he pensado mucho entonces me ven acá muy jajada muy jejeje pero pero hay ciertas preguntas internas muy fuertes yo creo que se perdería el sábados felices de Colombia la verdad la verdad o sea se perderían muchos jajas se perderían muchos momentos icónicos se perderían mucha cultura colombiana llevada al drag se perdería para lo que hay que perder también la verdad pero no la verdad siento que se perderían muchas risas y como dijo charles chaplin un día sin risas es un día perdido wow wow bueno y yo para cerrar esta rondita de preguntas yo creo que si yo dejara el drag se perdería algo que es muy necesario y que siento que es mi legado y es de lo que realmente me siento orgulloso por encima de maquillarme bonito y eso y es que desde que yo empecé siempre he sido un catalizador y una persona que abre espacios y abre puertas así me toca tumbarlas yo nunca he tenido miedo de ser la primera en hacer las cosas de parármele a las discotecas de parármele en general a todo el mundo con tal de buscar un espacio y lo he hecho porque hay unas personas de pues al lado mío que son ustedes que realmente pues me da eso de yo poder sentirme la confianza de como contamos en el podcast en un podcast anterior que dije es que ir y contarle a la gente somos tantos hombres disfrazados de mujer a hacer este show porque pues tocaba ponérselos en esos términos y luego ya ir a pasar a diferentes cosas a meterme en la parte de la academia del maquillaje en las redes sociales en la música ahora como DJ a mí me gusta mucho poder abrir esas puertas y siento que si yo lo pues que si yo lo dejo siento que lo que puedo sentirme orgulloso es eso de que a mí no me ha dado miedo parármele y decir como si las cosas no me gustan y si no hay lo que yo quiero me lo va a inventar The Ultimate Work The Ultimate Work The Ultimate Trabajal y ahora sí yo creo que ese fue el final de este episodio tan espectacular de Fuera Máscaras muy pendientes porque vamos a estar muy juiciosas trayéndoles todo el contenido espectacular del mundo momentos icónicos peleas drama todo 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 van a estar muy nutriditos con la piel bonita porque ver a la gente pelear y ver a la gente el conflicto hace que uno prospere por acá nos estaremos viendo en YouTube y en Spotify semanalmente ahora amores semanalmente como el herpes no se van a librar de nosotros sabes de que me voy a librar yo de esas cochinadas mereces mereces por favor por fin anda a lavar bueno me voy para mi nave nodriza dame un pase ay pero esta perra brusca bueno no se me va a hablar y salen no se me va a dejar no se me va a tratar y salen